Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la noche De apasionar la fuente de tu vida Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la noche De apasionar la fuente de tu vida Yo sé que inútilmente te venero E inútilmente el corazón de boca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Aunque nunca Besar pueda tu boca Yo te quiero Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Aunque nunca Besar pueda tu boca Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero